Bueno, la semana pasada hemos hecho llegar 15 invitaciones a 15 federaciones del deporte nacional para que de manera conjunta y con el apoyo del ministerio podamos saber el calendario que estas federaciones tienen y podamos llevar adelante y coadyuvar las actividades que han cronogramado durante la gestión. 12 de ellas, tecondo, esgrima, ciclismo, judo, karate, tenis de mesa, badminton, squash, natación, voleibol y tenis han gentilmente aceptado nuestra invitación, se han hecho presentes, hemos trabajado de manera conjunta y de acuerdo, como decía, al cronograma que nos han presentado, al calendario que ellos tienen de la gestión estamos viendo en qué actividades vamos a coadyuvar y vamos a apoyar en estas actividades que ellos han programado teniendo en cuenta que estas van a ser llevadas adelante en los dos CEFED que tenemos, uno en la tamborada y otro en Villa Tunari. Así es, vamos a poner a disposición los ambientes del CEFED de la tamborada vamos a, tanto parte y contraparte con squash, llevar adelante un sudamericano infanto juvenil que se va a llevar adelante del 23 de febrero al 3 de marzo vamos a recibir a 11 países participantes en esta disciplina deportiva y conjuntamente con la federación de squash vamos a trabajar para que el evento sea un éxito.